Hola, bienvenido al tutorial sobre SENA App, la nueva app del SENA, donde estaremos más conectados. Ahora que ya descargaste la app en tu celular, es momento de comenzar a usarla. Puedes registrarte con código QR y contactar al soporte de la app para solucionar los problemas que puedas tener. Comienza por elegir los temas que más te interesan. Estos quedarán guardados en tu lista de preferencias. Puedes elegir temas como educación, tecnología, emprendimiento, entre otros. Ahora estás en el home. Aquí puedes ver las publicaciones de los demás usuarios. Podrás dar me gusta, comentar y compartir cada publicación que veas. Si deslizas tu dedo hacia abajo, podrás seguir viendo las diferentes publicaciones de tus compañeros. En la parte superior derecha encontrarás la campana de notificaciones. Y al lado izquierdo podrás desplegar un submenú donde encontrarás las opciones Perfil, Configuración y Reportar daños. En la parte inferior encontrarás un módulo interactivo para empezar a comunicarte con los demás miembros de la comunidad SENA. Las herramientas que encontrarás son Home, Buscar, Publicar, Comentar y Ver tu perfil. En el módulo Buscar podrás encontrar a otros usuarios y tendencias dentro de la app. En el módulo Publicar podrás subir el contenido que quieras compartir con los demás. Recuerda seguir los términos y las políticas de publicación de la app. En Mi Perfil podrás configurar tu descripción y tu foto de perfil. Podrás ver tu número de publicaciones, a quién sigues, tus seguidores, tus puntos e insignias. SENA App es la oportunidad de estar más conectados y más cerca de los miembros de nuestra comunidad. Si alguno de tus compañeros aún no ha descargado SENA App, dile que lo haga pronto para disfrutar de las cosas buenas de estar más conectados.